Inmortals Fenyx Rising Inmortals Fenyx Rising es un juego de mundo abierto, acción, exploración y resolución de puzles ambientado en la mitología griega que nos narra cómo Tifón, el más temible de los titanes, se ha liberado de su prisión, ha asolado la tierra y ha derrotado a sus dioses, obligándonos a emprender una gran aventura a lo largo de una gigantesca isla para restaurar el poder de estas deidades y acabar con el villano de turno. Si bien la historia como tal es muy normalita y todos sus giros son muy predecibles, tenemos que admitir que la hemos disfrutado bastante gracias a la manera en la que está contada y al tono paródico que impregna toda esta odisea, con un sentido del humor muy acertado que nos ha tenido siempre con una sonrisa en la boca y soltando alguna que otra carcajada. Centrándonos ya en lo que es su jugabilidad, si tuviésemos que describirla de alguna manera diríamos que bebe muchísimo de The Legend of Zelda Breath of the Wild y The Assassin's Creed Odyssey, pillando del primero la movilidad del personaje para desplazarse por el mundo y su decidida apuesta por los rompecabezas y la libertad para explorar. Esto significa que tendremos una barra de resistencia, que podremos escalar casi cualquier cosa que veamos, que dispondremos de la habilidad de planear para recorrer grandes distancias, que los puntos de interés los deberemos encontrar por nosotros mismos y que no pararemos de encontrarnos con acertijos para resolver y con pruebas de astucia y habilidad. Por la parte de Assassin's Creed Odyssey tenemos un sistema de combate que sería como una versión muy simplificada del que vimos en dicho juego, su gusto por llenar el mapa de iconos para estructurar su desarrollo y un sistema de progresión basado en un árbol de habilidades. No es que sea nada especialmente original, pero sí que resulta refrescante ver a Ubisoft apostar por una aventura de una escala mucho más reducida y que va tan al grano, eliminando toda la paja para que nos centremos en jugar y disfrutar. De hecho, la escala del mundo es bastante contenida y nos ha parecido que tiene el tamaño perfecto, apostando por la densidad y la calidad de sus contenidos en vez de por gigantescas extensiones de terreno repletas de actividades de relleno y tediosos pateos que no aportan nada. Gracias a esto siempre estaremos encontrando lugares y retos que nos invitarán a que nos detengamos para realizarlos y conseguir las recompensas que esconden, ya sean nuevas piezas de equipo, monedas de caronte para comprar nuevas habilidades, recursos para mejorar a nuestro personaje y elaborar pociones, elementos estéticos para personalizar la apariencia de nuestras ropas, etc. Es uno de esos juegos en los que empiezas a andar hacia un sitio y nunca sabes dónde vas a acabar, ya que por el camino no paras de ver cosas que llaman tu atención y que hacen que te acabes desviando hasta llegar a la punta contraria del mapa, lo que habla muy bien del trabajo que aquí se ha realizado. Como podréis intuir, gran parte de la culpa de que nos lo hayamos pasado tan bien con el juego se debe al diseño de sus puzles, muy basados en explorar nuestro entorno y fijarnos con cuidado en lo que nos rodea para dar con la solución. Estos casi siempre recurren a mover cajas de un lado a otro y pulsar palancas e interruptores, pero están montados con mucho ingenio, son relativamente flexibles y difícilmente podrían ser más satisfactorios y divertidos, por lo que nunca se hacen pesados. Un detalle que nos ha gustado mucho es que el plataformeo tiene casi la misma importancia que los puzles, especialmente cuando nos adentramos en los desafíos del tártaro, unas pruebas que serían equivalentes a los santuarios de Breath of the Wild, pero donde además de resolver acertijos tendremos que ser muy buenos saltando y esquivando trampas, estando aquí nuestros momentos favoritos del juego y los más ingeniosos. Por contra, la parte más floja de todo el conjunto la tenemos en los combates, con esto no queremos decir que sean malos, ya que resultan muy ágiles y permiten cierto juego aéreo, pero son extremadamente simples y casi todo se reduce a un único combo con nuestra espada y a otro con nuestra hacha para, además de quitar vida, llenar la barra de aturdimiento de nuestros rivales. A esto debemos sumarle las diferentes habilidades que vayamos aprendiendo y que usan parte de nuestra barra de resistencia, la posibilidad de ralentizar el tiempo para contraatacar al ejecutar una esquiva perfecta, un movimiento para bloquear las ofensivas de los rivales y, por supuesto, un arco con el que podemos atacar a distancia. El problema no es tanto de nuestro personaje como de los enemigos, ya que la variedad de criaturas a las que deberemos hacer frente es escasísima y apenas cuentan con un par de ataques cada una, por lo que despacharlos no tardará en convertirse en algo muy rutinario, una queja que, lamentablemente, tenemos que extender también a los jefes. Algo parecido nos ha ocurrido con el sistema de equipo, ya que aquí las armas y armaduras que nos equipemos solo nos darán una serie de mejoras y habilidades pasivas que, siendo sinceros, en la práctica tampoco se notan demasiado. En lo que respecta a su apartado visual, nos ha llamado mucho la atención el estilo cartoon por el que se ha apostado, algo que le sienta genial y nos ha parecido un completo acierto, delitándonos con unos escenarios preciosos, variados y muy coloridos que entran por los ojos con una facilidad pasmosa, sin necesidad de texturas o modelados de última generación. Finalmente, la banda sonora nos regala unas bellas partituras compuestas por Gareth Cocker, los efectos cumplen su función y el doblaje nos llega totalmente en español con unas buenas y caricaturescas interpretaciones. Immortals Fenyx Rising es un juego que, sin necesidad de ser el colmo de la originalidad o la creatividad, resulta entretenidísimo de principio a fin, durante las 20 horas que dura su historia principal y todo el tiempo extra que le queramos echar para encontrar sus secretos. Su acertado sentido del humor, el buen tratamiento que hace de los mitos griegos, sus ingeniosos y numerosos puzzles, sus retos y su precioso mundo plagado de cosas interesantes para hacer consiguen que el resultado final sea el de una odisea divertidísima con la que las horas pasan volando casi sin darnos cuenta. Evidentemente, tiene sus fallos y dista de ser perfecto, pero si lo que queréis es una aventura sin grandes pretensiones y que solo busque haceroslo pasar bien poniendo a prueba vuestra habilidad de ingenio mientras exploráis un mundo bonito y con encanto, aquí encontraréis una compra fantástica y muy recomendable que difícilmente os decepcionará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!